Cuarta carrera. Rompan fila porque arrancan en nivelada. Salió contando la huella Super Atlantis. Rápidamente Conjar brinca en la punta. Van Delen atacando por fuera. Un cuerpo está avanzando el Chetver. Por dentro está accionando Juan Camilo, Grave Elector, Franklin Warrior y el ejemplar Super Atlantis quedó contando la huella. Restan ya 850 metros de recorrido. La punta la va doblegando. Van Delen se va a la punta, cuerpo entero. Segundo el Chet por fuera. Por dentro está avanzando Juan Camilo. En el medio Conjar, Grave Elector. Matra va quedando Franklin Warrior y Super Atlantis continúa contando la huella. 500 metros de camino. La punta la va cabeceando Van Delen. Conjar avanzando en embalaje. Va colando pegadito al riel. Juan Camilo afuera va quedando el Chetver. En plena recta queda dividendo. Juan Camilo bajo el palo. En el medio Conjar. A su lado corriendo Van Delen y el Chetver. Avanzando en embalaje. En la parte de afuera el Chetver. Adentro va quedando Juan Camilo. El Chet va bajo el palo. En el medio está avanzando Van Delen. Adentro va quedando Juan Camilo. El Chetver dominando el comando. Juan Camilo reiterando y preparen el espejo. El Chet una cabeza. Juan Camilo lo busca. El Chet una nariz. Juan Camilo por dentro. El Chet medio cuerpo llegando. El Chetver. Se gana Juan Camilo. Tercero va culminando por el medio. El Ejem Plara. Van Belen con Superatlantic Conjar. Friedland Warrior. Y Graebel Héctor. Cierra el portón en el último lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!